Al compás de este joropo y mi tema picantazo me presento al pie del arpa Al ibao que a mi me llaman solterito hasta la cacha Y busco desesperado el amor de una muchacha Que nunca me traicione y que me quiera con cariño y arrogancia Que siempre esté dispuesta a la hora de la papa Y al yo pedirle comida me ofrezca mi carnelapa Yo no tengo preferencia entre fortuna y pobreza me importa un poco la raza Las catiras en mi vida son iguales que las blancas Ninguna es mejor que otra cuando de bailar se trata Me fascinan las morenas y a las albinas yo también les caigo a lata Cuando miro una catira yo no sé lo que me pasa Me pongo como Popeye cuando mira la espinaca La de aquí se me disculpan pero a mi no me resulta una chama tan novata Que al perno yo de la espalda y se salga de la casa Para irse con un pavo a bailar para una tasca La quiero con experiencia Pero si hay una que tiene suerte y me atrapa La puya no tiene culpa si el sapo se a ti se estanca Y como estoy sorterito me atrevo a meter la pata Las pejucas de cincuenta, de sesenta y en setenta No pierdan las esperanzas Yo no me pongo molesto si un avión me son sacas Contar y todavía rindar con paz de las maracas Yo tuve cuatro viejonas Aquí en Valencia y por poco me desgastan Es que no me caigo a coba para volverme una plancha Yo le tiemblo las arrugas desde el cuello a las batatas En verdad me gustaría Por ejemplo en estos días empatarme con una placa Delgadita y bien fina que parezca una charrasca Porque no ocupan espacio en la cama ni en la hamaca En el hueso está el sabor Verdad pollito y por eso es que resaltan Ellas tienen un secreto que al motor no se les tranca Y bailando se menean mejor que una chaca chaca Me gusta mucho una gorda Patatuda y bien redonda Con la espalda un poco ancha Como yo no estoy a dieta Esas son las que me encantan Ellas pueden con la carga y de paso Las gordas pa' dar calor Verdad paisanos son mejor que una fogata Yo me pongo toñequito cuando una gorda me abraza Y quien no frita una yuca con una gándole grasa Todas las mujeres feas Por favor me las arrean en un cuarto me las zampan Ellas tienen poco uso muchas de ellas están intactas Dicen que el amor es ciego más cuando uno se emborracha Con las mujeres horribles Vive tranquilo el que con ella se casa La puede dejar solita que ni el diablo las ataca Y hasta el mismo come mulo muchas veces las rechaza Yo quiero lanzarme al agua Por eso busco una dama a lo ancho de mi patria No le paren al tamaño Puede ser pequeño alta Cucarachero con hambre come cualquier cucaracha Si hay alguna disponible puede llamarme O si no mande una carta Para ver si nos casamos este año en días de pascua Porque en diciembre me luzco comiendo voy hoy allá acá ¡Gracias!